Hoy ponemos bajo la lupa los pros y los contras de los alisados. Claudia Dávalos de Heritage nos despeja las dudas. Bueno, mirá Roxana, el alisado saludable debe no tener olor principalmente. O sea, vamos a hablar claro para que la clienta entienda y los profesionales también. A mí me pasó muchas veces tener un envase, por ejemplo, con número de lote, con vencimiento, todo. Pero tiene olor y el olor del formol es reconocible. Hay otros productos de otras marcas. Yo trabajo una, que es 722, que no tiene formol. Dice libre de formol, aprobado por ANMAT y al destapar el frasco no tiene olor. Esa es una pauta que te da que el producto es saludable. ¿Qué produce el formol en el organismo? Entre otras cosas, cáncer. Hoy conversábamos fuera de cámara que el formol es malo en el momento que se activa por el calor. Claro, hay muchos que nos cuestionan por qué los bioquímicos usan y manipulan el formol y no les pasa nada. Yo les suelo explicar a mis clientas que el bioquímico trabaja a temperatura bajo cero, trabaja con otra temperatura nosotros para el alisado. Todos los alisados se hacen con calor, calor de plancha, calor de secador. Y al momento de dar el calor con el secador levantamos un vapor que queda en el ambiente. El riesgo es tanto para el cliente como para el profesional. El profesional es el que está más en contacto. Pero el cliente también sufre, tanto el que se hace el alisado como el que está compartiendo el ambiente en ese momento. En Geritage, entonces, el alisado es saludable. El alisado es saludable porque se puede poner bella la persona sin perjudicar la salud. Eso buscamos y encontramos. Siempre es así. El que busca, encuentra. ¿Cuál es la diferencia con el shock queratínico? El shock queratínico no es un alisado como muchos creen. Es una hidratación profunda que penetra en la fibra capilar, sella la cutícula y de esa manera evita el frizz en el cabello. Pero es una hidratación. ¿Con o sin formol el shock? Sin formol. Totalmente. El que tiene formol no es una hidratación, es un alisado perjudicial para la salud. Claudia, gracias como siempre. Gracias por despejarnos las dudas. Muchas gracias a vos, Roxana, y espero que les sirva a los clientes y a los colegas también.